...realizando la previa del compromiso Costa Rica ante Honduras. Por cierto, ¿qué hicieron los catrachos? Felipe Castro le ha seguido la huella a la selección bicolor y nos presenta el informe. ¿Qué tal, Felipe? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Maynor? Buenas tardes. Para usted y para todos nuestros amigos televidentes totalmente ubicados acá en las afueras del hotel de concentración de la selección hondureña. Una mañana muy tranquila para ellos con el desayuno, una charla técnica y pues lo demás ha sido mucho descanso para el juego de esta noche. El técnico Luis Fernando Suárez ha enfrentado ya dos veces a Jorge Luis Pinto acá en Costa Rica. No lo ha podido derrotar y buscará su primera victoria esta noche. Al final lo más importante es la propuesta que pongan los jugadores dentro de la cancha y la forma en que solucionen los problemas que pueda poner cada equipo. Seguimos con más información de la escuadra catracha y antes de repasar lo que sería la posible formación del cuadro hondureño, voy a conversar aquí con dos aficionados precisamente de la escuadra catracha que nos encontramos por fuera del hotel y que por cierto tiene una particularidad porque usted es familia de unos futbolistas, ¿verdad es así? Sí, soy tío de Jerry Benson y resido aquí en Costa Rica. Tenemos dos años de estar aquí y como corazones encontrados deseo que Honduras gane, pero que Costa Rica también clasifique al mundial. ¿Ve parejo el partido? ¿Lo ve para cualquiera? Sí, los dos tienen garaje para clavicar y por sí, los dos selecciones tienen dos entrenadores que se conocen muy bien, son compatriotas. Bien, gracias. Aquí está también la esposa de él y bueno, también evidentemente un aficionado ya más pequeño. Bueno, la voz femenina, ¿usted qué espera del juego esta noche? ¿Cómo cree? Confío en Dios que va a ser un buen juego, un buen partido. Y que se lleven la victoria. Que se lleven la victoria, sí. Muy bien, bueno, la mejor de las suertes para ustedes que disfruten también el partido esta noche. Vamos a repasar lo que sería la posible formación con Noel Valladares en el arco. Estarían también con línea de cuatro Arnold Peralta, Víctor Bernardes, Osman Chávez, Emilio Izaguirre. Esa sería la zona defensiva en el medio campo. Boni García, Luis Garrido, Roger Espinosa y Mario Martínez. Los dos atacantes serían Carlos Cosby y también Jerry Benson. Así informaría la escuadra catracha. Es un partido y todos los partidos de eliminatorias y más los que vienen se tienen que ganar con cabeza, se tienen que ganar con concentración, se tienen que ganar con una disposición anímica que sea positiva, que siempre estemos buscando generar un juego. Como detalle final, pues simplemente les vamos a decir que la selección pues tiene pactada su salida de acá, del Hotel Cariari, alrededor de las 5 y 45 de la tarde rumbo al Estadio Nacional. Maynor, estos son los detalles informativos de Honduras. Vuelvo con usted y más allá en el set principal. Gracias. Gracias.